¿Cómo ha visto usted? ¿Viene a cenar o a dónde viene? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está bien el Atlético de Madrid? ¿El Atlético de Madrid ha venido a celebrar? ¿Lo han invitado? Seguro que lo han dicho. No, no, que va, no, no. Reservado yo. ¿Reservado por tu cuenta? Reservado por mi cuenta. Te vas a encontrar ahí un buen follón. No tengo ni idea. Yo quiero te preguntar, ¿qué vamos a hacer con el Deport esta temporada? Que yo como un buen aficionado deportivista, hay que subir, sí o sí. ¿Cómo veis al equipo? Bien, bien. Yo creo que el año pasado un poquito mejor. Yo creo que sí. Lo veremos. Un poco un avance de otros equipos, que no todo va a ser el Atlético de Madrid. ¿Se le está ahí todo el Atlético de Madrid? Todo el Atlético de Madrid. Acaba de salir el presidente Enrique Cerezo y nos ha contado algunas cosillas. Ni idea ni idea. Pues nada. Pepe Domingo, disfrute de la noche de la cena. Pepe Domingo Castaño, recordemos, compañero de la cadena COPE. Y que nada, venía un poco despistado, que le ha pillado todo este berenjenal que ha montado el Atlético de Madrid. Y mientras va viniendo más gente. Pero bueno, seguimos aquí todavía.